Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. Francisco Domínguez, José Escarpeta, Mifa, Robespierre, Matías Bounó, Yuki Nagato, Rodrigo Flores, Dave Zipet, Enrique Corona, Osvaldo Núñez, Agustín Reyes y Ferch135. De igual manera, un agradecimiento especial a los superchats de Pablo Gómez, Milan y Fernando Quirós. Su apoyo es indispensable para que este canal siga adelante. Recuerda que si tú también quieres ayudar al canal de Tutu y el Bat, si además de tu comentario y tu like, siempre puedes unirte a los miembros del canal desde el 20 pesitos. O si así lo prefieres, hacer una donación directa por medio de PayPal, el cual te dejaré en la descripción. Espero que disfruten la siguiente narración. Capítulo 18 Yo me largo ahora mismo. Martin, parpadeó al despertarse. No puedes, Jim. Te cogerían y te matarían tintes. De que pudieran salir de la ciudad. No tengo otra opción, Martin. La vida de Nani depende de ello. Está vivo. No sé por qué lo sé, pero está vivo. Puedo sentirlo. Jim, sé que quieres reunirte con tu hijo. Pero piénsalo. No puedes salir de aquí como si tal cosa fuera así de sencillo. ¿Por qué no se callan? Aquí la gente intenta dormir. El murmullo provenía de su izquierda. La gente del cine estaba totalmente oscura, si no pudieron ver quién había hablado hasta que se acercó hasta ellos. Llevaba unas gafas de pasta con uno de los cristales rotos. Su fino bigote y su perilla estaban muy descuidados, al igual que su cabello. En el pasado debía de tener un aspecto muy universitario, pero semanas de trabajos forzados y las infernales condiciones de la sala de cine dieron al traste con él. Lo siento. Me disculpo. No quería ser desagradable, pero algunos de los tipos que están aquí le sacarían el corazón con una cuchara para quedarse con su ración de pan. No es conveniente que los molesten. Gracias por el consejo, dijo Jim. Pero no vamos a quedarnos lo bastante como para que nos quieran quitar eso. Sí, no he podido evitar oír eso también. Deberían tener cuidado con decir esa clase de cosas. Aquí hay topos que venderían su alma a Shaw sin pensárselo dos veces. ¿Cómo han podido llegar las cosas a este punto? Susurró Martin. No conozco toda la historia, porque no soy de aquí, dijo el hombre. Soy de Brooklyn. Me capturaron hace unas semanas. Cuando iba de camino a Jamesburgburg, tenía planado llegar hasta los Apalaches y esconderme allí en algún lugar seguro. Un amigo mío decía que debería ir a los Hamptons, pero ya odiaba ese sitio antes de que empezara toda esta mierda. La opción de los Apalaches me parecía mejor. El campo y las montañas son tan peligrosos como las ciudades, le dijo Jim. No crea que ahí estaría más seguro. ¿Perdón, señor? Thunborn. Jim Thurman. Y él es el reverendo Thomas Morgan. Yo soy Madison Haringa. Era profesor. Ahora, no sé qué soy. Un hombre perdido, supongo. Pero al menos estoy vivo. En cualquier caso, parece usted bastante pesimista sobre nuestras posibilidades de sobrevivir. Pero si ha huido correctamente, ¿va a arriesgar su vida intentando escapar de aquí para salvar a un amigo? No a un amigo. A Danny. Él es mi hijo. Sigue vivo y tengo que llegar a Nueva Jersey para encontrarlo. Jersey. Haringa. Tocio. Señor Thunborn. Si está cerca de la Gran Manzana, entonces está en la zona más peligrosa de todas. Ha dicho que el campo no es seguro, pero le diré una cosa. Nueva York y Nueva Jersey están hasta arriba de esas cosas. Los únicos espacios seguros de Jersey son sitios como Pine Barrens y las granjas. Imagino que Nueva York estará bastante mal, ¿no? Dijo Martin. Pero seguro que alguien consiguió salir, ¿no? No que yo sepa. Respondió Haringa. No me he encontrado con ningún superviviente de Nueva York. Desde que me fui de ahí. Parece como si los no muertos estuvieran reuniéndose en la ciudad. Y he oído que se están concentrando en otros puntos. Como si estuvieran creando ejércitos. Entonces voy a enfrentarme a un ejército. Si es lo que se necesita para poder sacar a Danny de allí. Dijo Jim. Pero en cualquier caso. Me tengo que ir. Haringa suspiró. Señor Thurman. Es que no me ha escuchado. Si tiene mucha, pero mucha suerte, le dispararán mientras se escape. Si insiste en intentar fugarse, es lo mejor que puede esperar. Porque las alternativas de Shaw son mucho peores. ¿Quién es Shaw? Preguntó Martin. ¿Y por qué no se revela la gente contra ese idiota? Por lo que he oído, esta unidad estaba asignada a la protección de Gettysburg. Pero cuando todo se vino abajo, los militares perdieron la cabeza. Especialmente Shaw. Al principio empezó como... Como algo muy simple. Impuso la ley marcial y un toque de queda y comenzó a seleccionar voluntarios para trabajar. Los ciudadanos aceptaron. ¿Por qué? ¿Qué otra opción tenían? ¿Era eso o los zombies? Cuando las cosas empezaron a desmoronarse del todo, la mayoría ya estaba completamente amasada. Son como ovejas, ¿no? Espetó Jim. Tienen tanto miedo de defenderse que aceptan lo que les echen. Y dígame cómo es que iban a defenderse, señor Thurman. No tienen armas. No pueden enfrentarse con palos y piedras a un enemigo que dispone de blindados y ametralladoras. Puede que sean más numerosos que los soldados, sí. Pero la balanza se igualaría en un instante amén. ¿Y si se rebelaran y acabaran derrocando a Shaw y sus hombres? Dígame, ¿acaso estarían a salvo? No. Sería aún peor. Pese a todas las atrocidades que esta gente ha cometido, los ciudadanos siguen vivos. Saben a quién se lo deben. Les sorprendería ver de lo que es capaz la gente con tal de sobrevivir. No, no me sorprendería. En absoluto. Porque yo movería cielo y tierra para salvar a mi hijo. Y eso es lo que pretendo hacer, señor Haringa. Haringa. Negó con la cabeza apesombrado. Jim se le quedó viendo. Dígame, ¿tiene hijos usted, señor Haringa? No, no tengo. Pero... Entonces cierre la boca. Todos permanecieron en silencio hasta que el profesor se dirigió a ellos e hizo un ademán para que se acercaran ellos también. ¿De verdad cree que su hijo está vivo? No creo. Lo sé. Bien. Entonces le ayudaré. Pero tendrá que esperar hasta mañana por la mañana. No lo conseguiría de noche. ¿Cómo va a poder ayudarme? Apuesto a que les asignarán a los dos a la sección de saneamiento. Con esa herida en el hombro y teniendo en cuenta su edad, de momento no les asignarán trabajo pesado. Pese a la dureza de su trato, tratan de mantener vivos a los prisioneros y no creo que vayan a forzar a dos recién llegados. Continúe, por favor. Yo también estoy en esa sección, recogiendo basura. Cuando estemos cerca de los límites de la ciudad, conseguiré distraerlos para que puedan escapar. ¿Y en serio cree que funcione? Haringa lo miró. Si soy sincero, lo más seguro es que no. Pero llegarán más lejos que ahora. Es una opción bastante mejor que llevarse un tiro en la oscuridad. Un ruido súbito los puso en alerta, y Haringa desapareció entre las sombras. Jimmy y Morton fijaron estar dormidos, pero Jinman tuvo un ojo abierto. No va a funcionar. La voz venía de arriba. Escúchense que no están dormidos. Lo he oído todo. Su plan no va a funcionar porque tienen previsto trasladarlos a todos mañana. ¿Quién eres? Preguntó Jin. Soy el profesor William Baker. No hace falta que se presenten, he estado escuchando su conversación todo el rato. Martin volvió a sentarse y poco después se les unió a Haringa. ¿Usted también es nuevo? Observó Haringa. No lo había visto antes aquí. Mi compañero y yo fuimos capturados esta mañana. Jim hizo crujir sus nudillos. ¿Y dime dónde está tu amigo ahora? Shaw lo mantiene prisionero. Lo utiliza para chantajearme. ¿De qué demonios está hablando? Bien, como les he dicho, planean realizar toda la operación mañana. Antes trabajaba en los laboratorios Hevingbrook, un complejo de investigación en Hellertown, tan grande que podría contener un ejército entero sin problemas. Shaw quiere convertirlo en una base permanente de operaciones, y está usando a mi amigo como aval para asegurarse de que los lleve sanos y salvos hasta el interior del complejo. —¿Y eso? —bromeó Haringa. —¿Que acaso los láseres de seguridad todavía funcionan? —No se creería con qué dispositivos de seguridad está equipado el centro, créame —respondió Baker. Pero ya le ha explicado al coronel que la mayoría de ellos están inactivos. —Entonces, ¿para qué te necesitan? —preguntó Martin. —Porque Shaw cree que nos dedicábamos a diseñar y experimentar con armamento militar, y quiere que le dé el acceso a ese equipo. Haringa se incorporó rápidamente. —¿Y tiene acceso a esa clase de equipo usted? —No. —Pero finge que sí para que no maten a su amigo, ¿verdad? —dedujo Martin. —Dígame qué pasará cuando lleguen y descubran que no es así, profesor Baker. —No pienso dejar que lo descubran. Y para serles sinceros, reverendo, no creo que lleguemos. —No si Havenbrook está ocupado por quien creo. —Martin frunció el seño. —¿Por quién? —Por el mal, caballeros. —El mal encarnado. —contestó Baker. —Se hace llamar O.V. —Y parece un zombie normal y corriente, pero habla con autoridad y arrogancia. —Como si fuera más listo que el resto. —Entre susurros me habló de cosas que... —Hizo una pausa. —Movió la cabeza y continuó. —Miren, creo que es una especie de líder. —Hasta entonces Jim había permanecido en silencio mientras Baker hablaba. —Pero cuando terminó, se dirigió a él. —Así que es de Hellerton. —Eso está cerca de donde se encuentra mi hijo. —Está a menos de una hora. —¿Cómo está tan seguro de que planean marcharse mañana por la mañana? —Estoy prácticamente convencido de que es lo que pretenden. —Yo odio órdenes a ese respecto antes de devolverme aquí. —Esperarán a mañana en la mañana para poder prepararlo todo antes del alba. —Jim se dirigió a Haringa. —Hellertown está a unas dos horas de en auto. —Dime, ¿cuánta gente hay en este campamento? —¿Contando a los soldados y los civiles? —Hizo una pausa y se limpió las gafas con su camisa. —Diría que tal vez unos ochocientos. —Jim silbó. —Esto es un montón de gente. ¿Cómo van a transportarlos a todos? —No lo sé, para serte sincero. —Admitió el profesor Baker. —En otras ocasiones nos han hecho caminar delante de las convoyes, como si fuéramos cebo. —Así, si hay zombies acechando, nos atacan a nosotros primero. —No creo que hagan eso hasta llegar a Hellertown o sí, dijo Jim. —Tardarían días. Baker se quitó las botas y empezó a masajearse a los pies. —Joe parece impaciente. —No creo que se conforme con avanzar a ese ritmo. —Querrá llegar cuanto antes. —Tienen camiones, dijo Haringa. —Al menos dos docentes de remolques reforzados y preparados desde que empezó el alzamiento. Además de un montón de esos camiones de la Guardia Nacional que se suelen ver por la carretera. —¿Me explico? —No sé cómo se llaman. —Los que tienen al techo de lona y transportan soldados en la parte trasera. —Pregunta Martin. —Sí, de esos. Y también Humvees. Que también han mejorado. —Humvees, Bradleys y unos cuantos tanques. —Los Humvees son tan rápidos como un auto. —Pero supongo que los tanques serán algo más lentos. —También tienen un helicóptero. —Sí, y unos cuantos autos y camiones civiles. Incluso un par de motos. —Pero no creo que se los lleven. Son peligrosas. Dejan expuesto demasiado al piloto. Jim reflexionó. —Ochocientos. —Es un montón de gente. —Vamos a ser un blanco enorme. —Pero cuantos más seamos mejor, ¿no? —replicó Haringa. —Y creo que el convoy estará mejor armado que los muertos vivientes. —No esté tan seguro. —replicó Jim. —Estas cosas pueden pensar, usar armas y conducir también. —Los hemos visto tender emboscadas. —Muy de cerca. —añadía Martin. —Son calculadores. —Y mucho más astutos de lo que parece. —Baker se acordó de Alien Town. —Sí, estoy de acuerdo. —Ví cómo atacaron a una pareja como si estuvieran cazando. —Y si OB está haciendo lo que sospecho, den por sentado que habrá preparado a sus fuerzas y que se mantendrá a la espera. —Y dígame, profesor, ¿qué es lo que cree que está haciendo? —Para serte sincero, dijo Baker. —Reuniéndolos. —Creando un ejército. —Durante el poco tiempo que tuve para estudiarlo, me pidió que lo liberara. —Dijo que tenía que reunir a sus hermanos. —Entonces no entendí cuáles eran sus verdaderas intenciones. —Pensé que solo quería asustarme o buscar la forma de escapar, pero ahora temo que todo lo que dijo en verdad era cierto. —Callaron. —A su alrededor y exceptuando algunos ronquidos y murmullos, todo estaba en total silencio. Baker se inclinó hacia adelante y habló en voz baja. —Estoy seguro de que a estas alturas ya se han dado cuenta de que esas cosas no son nuestros seres queridos. —Esas criaturas vienen de otro lado. —De otro lugar, un lugar que está fuera de nuestro plano existencial. —Ove lo llamaba el vacío. —Quizá su verdadero nombre sea infierno. —No lo sé. —Y le ruego disculpas, reverendo Martin. —Pero nunca he sido creyente. —Confío en la ciencia, no en la religión. —Pero ahora todo ha cambiado. —Creo que los demonios existen y que están entre nosotros. —Ove me lo confirmó. —Me dijo que permanecen a la espera de... —Todo lo que pasa en esa dimensión. —Y en cuanto la vida abandona nuestros cuerpos, toman posesión de ellos. —Son como parásitos. —Toman el control del cuerpo y lo reclaman para sí mismos. —Nuestras carcasas vacías son como vehículos para ellos. —Coincido con usted en que son demonios, profesor. —Dijo Martin. —Pues los demonios existen. —Pero si estos espíritus incorpóreos habitan los cuerpos muertos, dígame por qué comen carne humana. —Porque la única forma de acabar con ellos es destruir el cerebro. —No sé por qué comen, admitió Baker. —Quizá para convertir la carne en energía, igual que nosotros. —O tal vez solo lo hacen para violarnos aún más. —Nos odian con todo su ser, de eso estoy seguro. —En cuanto al método para acabar con ellos, le he dado muchas vueltas y creo que habitan el cerebro. —Piénselo. —Todas nuestras funciones corporales y motoras provienen del cerebro. —El movimiento, el habla, los pensamientos, los instintos, todo. —Desde lo voluntario hasta lo involuntario proviene de aquí. —Dijo mientras se daba golpecitos en la cabeza. —Martin. —Se frotó la barbilla. —Así que destruyendo el cerebro vuelven a ser espíritus y tienen que buscar otro cuerpo. —No sé si los libera o si los destruye por completo, pero espero que sea lo segundo. Si solo le supone un problema temporal, toda la vida en este planeta está condenada y no debemos albergar ninguna esperanza. —¿Por qué? —preguntó Haringa. —¿Tantos son acaso? O.B. se japtó de que eran más que las estrellas y más que infinitos. —Le respondió Baker. —James dio un respingo, como si le hubieran electrocutado. —Martin le puso la mano en el hombro. —¿Qué? ¿Qué pasa? —Llevo oyendo eso toda la semana. —Una y otra vez, más que el infinito. —No es nada, es un juego al que solíamos jugar Dan y yo. Yo le decía que le quería más que a la pizza de pepperoni y él me decía que me quería más que a Spider-Man. Y así hasta que terminábamos diciéndonos el uno al otro que nos queríamos más que infinito. El resto permaneció en silencio y a James se le atragantaron las palabras. Era nuestra forma de decirnos adiós. Cuando volvió el segundo turno de chicas, el tercero no abandonó el gimnasio. En vez de eso, recibieron agua. Un cuenco de sopa marrón y pan duro. Frankie separó los finos trozos de carne, de dudoso origen de su caldo, y los engulló en varios tragos. Cuando terminó la comida, no se reclamó entre otra remesa de mujeres para el picadero. El gimnasio estaba casi lleno y Frankie se preguntó si aquello era algo habitual. Gina, Aimee y otra mujer con pinta de rubia juerguista se dirigieron hacia ella. ¿Qué está pasando? Preguntó Frankie. Se han cancelado todos los turnos de esta noche, anunció Gina. Al parecer, quieren que los hombres descansen toda la noche. Han mandado a los barracones a todos los que no estuvieran de guardia. Bueno, ¿y eso por qué? Esta es Julie, dijo Gina, dirigiéndose a la mujer. Y esta es Frankie, la que derrotó a Paula. ¡Guau! exclamó Julie. ¡Qué pasada poder conocerte! De verdad hiciste muy bien, todas la odiábamos. Cuéntale a Frankie lo que me has dicho. Animo Gina. Bien, verás. Hay un soldado que siempre se le monta conmigo. Dice que soy su favorita y creo que está enamorado o algo así. Pero no me importa. Es majo y solo le tengo que aguantar unos minutos. Pero vamos. Dice que se rumorea que mañana van a trasladar a la ciudad entera. ¿Trasladarla? Preguntó Frankie. Sí, del todo. Nos van a llevar más al norte, a una buena base subterránea del ejército o algo así. Frankie dejó el cuenco de sopa en el suelo. ¿Y cómo es que piensan transportar a todo el mundo? Pues la mayoría viajaremos en la parte trasera de los camiones. Va a ser un asco. Porque estaremos como sardinas en lata. Sin ventilación ni nada. Pero mi soldado dice que va a apañárselas para que pueda viajar con él y un amigo suyo en el Humvee. Pues me gusta la idea. Dijo Frankie sonriendo. ¿Crees que habrá sitio para una más? Lo intentaré. Mañana por la mañana. A ver qué dice. Respondió Julie. No creo que a su amigo le importe. Pero ya te imaginarás lo que querrán de ti, ¿verdad? Frankie se la quedó mirando sin cambiar de expresión. Julie, por favor, soy una profesional. La chica rió e hizo un ademán con la cabeza. Perfecto, Frankie. Oye, me alegro de que nos libraras de Paula. Te veré mañana. Lo pasaremos bien. ¿Por qué vas a hacer eso? Le preguntó Gina, consternada. Dios mío, es que no sabes a qué te expones. Créeme. A nada peor de lo que he pasado cada noche en el picadero. O lo que me imagino que pasan ustedes. Respondió Frankie. Entonces, ¿por qué te has ofrecido voluntaria? Para poder investigar, claro. ¿Investigar? ¿De qué crees que te vas a enterar ahí adentro? Pues de entrada, contestó Frankie, tumbándose en el colchón. ¿De cómo se conduce un homie? Más tarde, esa misma noche, con el gimnasio abarrotado, Gina y Aimee compartieron su cama. Aimee durmió entre las dos mujeres y se currucó contra Frankie. Frankie permaneció inmóvil, mirando al techo. Tardó mucho tiempo en conciliar el sueño. Capítulo 19 A las cuatro de la mañana siguiente, los megáfonos a pilas volvieron a la vida y anunciaron el toque de Diana por las calles vacías. Cinco minutos después del primer aviso, los soldados salieron de sus barracones, vestidos, armados y preparados. La ciudad bulló de actividad. Los soldados iban de acá para allá comunicando órdenes. El garage vibró con el sonido de los motores gundalos Humvees. Los camiones y los vehículos de transporte empezaron a salir del edificio. Algunos llevaban alimentos y otros bienes básicos, mantas, agua, gasolina, aceite, piezas generadoras. Baker confirmó durante un interrogatorio en que Havenbrook no quedaba energía, armas, munición, textiles y cualquier otra cosa que pudiera llegar a necesitar. Otros camiones fueron asignados a transporte humano. Se abrieron las puertas del gimnasio, el cine y otras áreas de confinamiento. Los asustados y somnolientos civiles fueron conducidos al exterior a punta de pistola, como si fueran ganado. Mientras abrazaban unos a otros para combatir el frío que precede al alba. Una columna de camiones se detuvo ante ellos y los soldados les ordenaron que subieran a los remolques. Un antiguo banquero y un dependiente intentaron escapar en medio de la confusión. En cuanto fueron descubiertos, sonaron dos disparos en la oscuridad y cayeron abatidos. Después de aquello no hubo más intentos de fuga. Jim, Martin, Baker y Haringa permanecieron juntos mientras la fila avanzaba hacia uno de los camiones. Los guardias se dirigieron hacia ellos y cogieron a Baker de los brazos. —Señor, soy el soldado Misoli, y este es el soldado Lawson. Tiene que venir con nosotros. —¿Por qué? ¿Por qué se lo están llevando? —preguntó Jim, interponiéndose. —¿Acaso quieres que te pegue un tiro y te deje aquí, tirado imbécil? —contestó Misoli. Mirándole a los ojos mientras sonreía. —¿Ah, no? Pues entonces métete con los tres putos asuntos tuyos. Jim plantó los pies en el suelo y cerró los puños llenos de ira. Martin le puso la mano rápidamente en el hombro y le susurró al oído. —Ahora no. No así. Así no vas a ayudar a Danny. Le condujo suavemente de vuelta a la cola. —Buena suerte, caballeros —les dijo Baker. —Estoy seguro de que volveremos a vernos antes de que todo esto haya terminado. Martin se despidió con la mano. —Igualmente, profesor. Dios está con todos nosotros. —Mientras se llevaban al científico, este se dio la vuelta y de pronto gritó. —¡Señor Thurmond! ¡Su hijo está vivo! ¡Yo también puedo sentirlo! —¡Ya, rápido! —gritó Misoli. —Mientras le pegaba un puñetazo a Baker en la nuca y la apuntaba con el M-16. Jimmy, Martin y Haringa se dirigieron con el resto de los hombres hacia el camión. Como ya estaba lleno, cuando llegaron la cola se detuvo. Los soldados cerraron las puertas de cal con una fina barra de metal e hicieron un gesto para que el vehículo se pusiera en marcha. En cuanto se fue, otro ocupó su lugar. Fueron obligados a subir de uno en uno al camión. Jim se detuvo una vez arriba y extendió la mano hacia Martin para ayudarle a subir. —¡Ya, rápido! ¡Muévanse! —ladró uno de los soldados. —¡Hasta el fondo! Fueron conducidos hasta el interior del remolque, que no tardó en llenarse de cuerpos sucios y apretados que les empujaban contra el fondo. Se agacharon y Jim y Haringa escudaron a Martin del resto de prisioneros para que éstos no le aplastaran contra las paredes. —Espero que no tengan claustrofobia, amigos —comentó Haringa—, porque sería una putada. Una vez en el remolque estuvo lleno, las puertas se cerraron, sumiendo a sus ocupantes en las más absolutas oscuridades de las que habían sido testigos. El motor se encendió de nuevo y empezaron a moverse. Julie saludó a los soldados en medio de la multitud y Frankie pensó que la mujer parecía contenta y expectante, como si aquello no fuera más que un viaje de fin de semana con unos chicos que había conocido en una fiesta. Se coló entre Frankie y Gina, riendo nerviosamente. —¿Lista para pasarlo bien? —Pues claro, ya sabes que sí —respondió Frankie—, espero que por lo menos sean monos. —Vaya que lo son —le aseguró Julie—, y como te dije, son más manjos que la mayoría. Deberías pensar en quedarte con uno de ellos. Gina agarró a Frankie del brazo y la acercó hacia sí. —¿Estás segura de que sabes lo que estás haciendo? —Más que segura —asintió Frankie—. —Tú cuida de ti, Daime. Yo voy a ser amigos y ver qué puedo aprender. Los dos soldados se acercaron y uno de ellos levantó en volandas a Julie, que chilló de alegría. —Bájame —insistió juguetona. Después se dirigió a Frankie. —Este es Blumenthal —dijo mientras le pasaba la mano por el pecho—, y este es Lawson. Lawson, esta es mi amiga. Es la nueva que le ganó a la gorda ayer por la noche. —¿En serio? ¿Una cosita como tú? —le sorprendió Lawson, mientras se regodeaba observándole el pecho y las caderas. —No tienes pinta de haberle dado una paliza a nadie. —Estoy llena de sorpresas —contestó Frankie al tiempo que se lamió los labios de forma sugerente. —Sí, eso puedo verlo —se dirigió a Blumenthal. —¿Puedo venir con nosotros, acaso? El otro soldado rió y acercó a Julie hacia él. —Claro, amigo. Ningún problema. —Pero que no se entere el sargento Ford, ¿quieres? —Contaba con que me ofrecieran un lugar con ustedes —dijo Frankie. —¿Y qué esperamos? ¡Venga! Lawson dejó escapar un silbido y le dio una palmada en el culo. —Bueno, por aquí, señoritas. Gina vio cómo desaparecían entre la multitud y fue a buscar a Amy. Encontró a la niña buscando protección en medio de otro grupo de mujeres. El soldado de primera clase, Kramer, la miraba con lascividad. Gina comprobó asqueada que estaba teniendo una erección. Fueron conducidas al remolque y empujadas al interior. Kramer no dejó de mirar a Amy, anotando en qué parte del convoy se encontraba. Gina creyó que Amy no se había dado cuenta. Cuando las puertas se cerraron, se puso a temblar. Lo último que vio fue la sonrisa de Kramer dirigiéndose a su cara. —Bienvenido, profesor. Me alegro que haya podido venir con nosotros. —Gusano se sobresaltó y gruñó al ver que Baker estaba subiendo al vehículo de mando. Sus ojos expresaban una mezcla de terror y alivio. McFarlane se encontraba a su izquierda apoyando una pistola contra las costillas del joven con indiferencia. González estaba justo enfrente, con el asiento que estaba a su lado vacío. Shaw indicó con un gesto que ahí es donde debía de sentarse Baker. Obedeció mientras tranquilizaba al gusano. —Tranquilo, no pasa nada. Solo vamos a dar un paseo. No van a hacernos daño. El muchacho se tranquilizó. Relajó los músculos y se reclinó en el asiento sin dejar de mirar a Baker. —Vaya. —¿En serio que confía en usted? Observó Shaw desde el asiento del copiloto. Como si fuera su hijo adoptivo. Eso es bueno. Pero no vaya a traicionar esa confianza, profesor Baker. Tenga muy presente las consecuencias. —Soy un hombre de palabra, coronel. Lo cual espero que usted también lo sea. Su insinuación me resulta de lo más hiriente, profesor. Se dirigió al conductor y preguntó. —Silva, ¿cuál es nuestra situación? —El primer grupo está listo desde hace diez minutos, señor. Informó. Que el Teniente Torres acaba de confirmarme que el helicóptero está en el aire. Llevando a un cabo de reconocimiento aéreo. Estamos listos. Shaw asintió. Procede entonces. El convoy se puso en marcha. —¿A qué velocidad crees que vamos? Susurró Martin. —Es difícil de saberlo desde aquí. Gruñó Haringa. Tal vez a unos sesenta por hora, más o menos. En el interior del camión, era frío. Y el aire rancio apestaba a orina y a sudor. La herida en el hombro de Jim estaba curándose. Pero aún le dolía. En la oscuridad alguien se tiró un pedo. Tras el cual se oyó un coro de risas nerviosas y exagerados gritos de repugnancia. —Oigan, ¿alguien ha traído una linterna acaso? —preguntó alguien seguido de más risas. —Yo tengo una baraja de cartas. —Respondió una voz. —Aunque tampoco es que nos vaya a servir de mucho ahora. —Oigan, ¿alguien sabe qué está pasando? ¿A dónde carajo vamos? —No lo sabes, van a gasearnos. Sentenció una voz enfrente de ellos. —Como los nazis a los judíos. Van a gasearnos y a darnos de comer a los zombies. —No digas estupideces. —Nos van a reubicar en un centro de investigación científica en Helenburg. —Cuando resonó la voz de Jim, todos los demás callaron. —Show quiere establecer una base ahí. La mayor parte del complejo es subterráneo y está mejor protegido que el que Grisburg. —¿Y tú quién carajos eres? —¿Acaso eres un espía? —le desafió alguien. —No. —¿Y si pudiera levantarme y extrangularte con mis propias manos por decir una estupidez así, lo haría? —Oye, conozco esa voz. —Eres el tipo que se cree que su hijo está vivo. —Te huí ayer por la noche. —Sí, ¿y qué? —Pues que eres un imbécil de cojones, nada más. —Es imposible que un niño siga vivo. —Así que será mejor que te vayas haciendo la idea. Jim se tensó y Martin lo contuvo, extendiendo su brazo hacia la oscuridad. Jim había pasado la noche madurando la posibilidad, cada vez más real, de que Danny estuviera muerto. Pero incluso si ese fuera el caso, necesitaba verlo. —¿Saberlo? —O se volvería loco. Pensó en Danny, pletórico y alegre. Después intentó imaginárselo como uno de esos seres, pero su mente lo reprimió. —Mi hijo está vivo —insistió con calma—, pero si repites eso una vez más, no podrá decirse lo mismo de ti. —¡Vete a la mierda! —respondió la voz. La tensión en el interior del camión había aumentado tanto que resultaba casi palpable. De pronto, Jaring habló. —Oye, ¿pero qué forma de comportarse es esa, chicos? —Les montó una fiesta para todos y no paran de quejarse de la iluminación y de la falta de espacio. —Y no quería decir nada, pero ¿a quién se le ha olvidado echarse desodorante esta mañana, eh? —Las carcajadas llenaron el interior del camión y la tensión se disipó rápidamente. —Bueno, ¿quién quiere cantar un elefante se columpiaba conmigo, eh? —Las carcajadas se convirtieron en refunfuños. Jim permaneció en silencio, cada vez más enfadado. Se negaba a calmarse. Frankie gimió con una falsa pasión mientras Lawson la penetraba. Cruzó las piernas en torno a su espalda y la apretó contra ella. Su aliento que apestaba a tabaco le recorrió el cuello. Gemía y murmuraba. Pero siempre con un aire de indiferencia. Hundió aún más las caderas y lo incitó mientras miraba por encima de su hombro cómo llevaba haciendo todo el viaje y estudiaba cómo se manejaba el vehículo. Era prácticamente igual que conducir un auto. Confiaba en que cuando llegara el momento le resultaría fácil hacerlo. Sintió cómo eyaculaba dentro de ella empujando a toda velocidad hasta quedar rendido. Ella fingió su propio orgasmo y se relajó. Blumenthal y Julie detrás de ellos estaban también a punto de terminar. ¡Qué bien se ha sentido eso! exclamó Lawson quitándosela encima. Se dirigió del conductor. ¡Qué putada que tengas que conducir, William! ¡Carajo, amigo! Pues déjame un poco, ¿eh? ¡Ni de coña! Lawson negó con la cabeza mientras dedicaba a Frankie una sonrisa. Esta es toda para mí, ¿verdad, nena? Frankie le hizo un guiño al tiempo que se acercaba a él y envolvía con los dedos su blando pene. ¿Te queda alguna bala? Claro, si me ayudas. Será un placer. Ron ronió. Si luego tú me enseñas cómo disparar ese pedazo de arma de allá arriba. ¿Qué? ¿La calibre 50? Nena, tú sigue así y te enseñaré lo que tú te dé la gana. El sol empezó a salir en el exterior, ascendiendo impasible hacia lo más alto del cielo y bañando de luz los horrores que yacían debajo. Desgraciadamente, el convoy atrajo la atención de los muertos vivientes, por lo que el viaje se convirtió en una continua batalla en movimiento. Los disparos de las armas y el cadencioso ruido de las ametralladoras tronaban cada vez que pasaban por delante de una carretera de salida. ¿Un pueblo? ¿Un campo? ¿O un bosque? En Cheybrunsburg, Baker vivió un momento asombroso, cuando observó a un cervatillo solitario, cuyo pelaje marrón cubierto de manchas blancas asomaba a través de la ventana rota de un mercadillo rural, comiendo un montón de frutas y verduras medio podridas. Hasta Shaw y los oficiales permanecieron en silencio reflexivos al pasar ante él. El cervato no se asustó en absoluto por su presencia y no hizo ningún gesto de huida. ¿Wee? Dijo Gusano. Por un instante se mostró feliz y Baker se alegró. Había conseguido convencer a los militares de que le quitaran la mordaza, lo que lo había tranquilizado aún más. Aquel cervato fue la única criatura viva que vieron durante el viaje. Todo lo demás estaba muerto. Cerca de Cheybrunsburg, cuatro sombras montados en una camioneta esperaron hasta que el vehículo que iba a cabeza hubiera pasado ante ellos e intentaron empotrarse contra el primer camión de la línea. Torres, que observaba con detenimiento desde el helicóptero, avisó al resto. Un novus disparó desde un tanque, el cual convirtió al vehículo y a sus ocupantes no muertos en restos antes de que pudieran llegar al convoy. Otras criaturas intentaron las mismas tácticas y sufrieron idéntico destino. Algunos cayeron abatidos por las balas de los francotiradores, mientras que otros fueron atropellados para conservar munición. Los civiles que se encontraban dentro de los camiones pasaron toda la mañana huyendo a los interminables pero terribles sonidos de batalla. Los soldados no quedaron exentos de sufrir bajas. Cerca de Jorg, al disparo de un francotirador zombie subido a una valla publicitaria y acabó con el artillero de uno de los homies. El tirador usaba balas de calibre .223, que acabaron con la vida del soldado al instante. Media hora después de pasar por Heibensburg, una bandada de murciélagos no muertos se precipitó sobre otro homie, y el joven recluta que se encontraba en la torreta sufrió un ataque de pánico y terror y cayó a la carretera en un intento desesperado por poder evitarlos. Desapareció bajo las ruedas de su propio homie antes de que el conductor pudiera detenerse. Se quedó tirado en la carretera con las piernas destrozadas y los murciélagos devorando su carne expuesta, hasta que un soldado de un vehículo cercano decidió poner fin a su sufrimiento atropellando su mitad superior. Había dejado la interestatada y estaba a solo 15 kilómetros de Hellertown cuando perdieron a uno de los equipos que iba en cabeza. El orfanato Clayck era considerado el ejemplo perfecto del cuidado infantil, con vistas a una zona pintoresca y arbolada a la carretera que llevaba a Heibensburg, proporcionadas servicios escolares y atención física y mental a niños entregados en adopción, con un historial de abuso, vagabundos o con problemas emocionales. El orfanato tenía un historial sin tacha y tramitaba más adopciones que cualquier otro centro del país. Cuando los muertos empezaron a volver a la vida, daba cobijo a 200 niños. Esos 200 niños salieron en masa del edificio en cuanto a Homby y al jeep que iban en cabeza pasaron ante él. Los soldados contemplaron aterrados aquella ola de niños no muertos emergiendo de los umbrales y dirigiéndose hacia ellos. Los disparos empezaron poco después. Y luego, los gritos. Teniente, por favor, repita todo lo que ha dicho después de problemas. Shaw se quedó mirando a la radio esperando impaciente una respuesta. Pero no soyó nada. Silva, restablece la conexión. El conductor se puso a examinar la radio con una mano mientras sujetaba el volante con la otra. El vehículo de mando viró bruscamente por la carretera. Maldita sea, Silva, mire por dónde va. Perdón, señor. La radio volvió a emitir la horrorizada voz de Torres. De fondo podía oírse el girar de las aspas del helicóptero. Repito, la sección que va en cabeza está siendo atacada. Repito, está siendo atacada. Está muy cerca de su posición. Alcanza a ver Havenbrook. Afirmativo, señor. Pero, Dios mío. Shaw estaba cada vez más rabioso y Baker y Gusano se encogieron en sus asientos. —¿Cuál es la situación? Gritó a la radio. Si Torres llegó a oírlo, desde luego no respondió. En vez de eso, parecía estar dirigiéndose al piloto. —¿Qué coño es eso? Primero, se escuchó mucha electricidad estática. Luego, algún inteligible y finalmente… —No, no es una puta nube. Aléjense del resto del convoy. ¡Es una orden! —¿Qué carajo está pasando allá arriba? Preguntó McFarlane en voz de grito. Pero nadie respondió. En el helicóptero, el teniente Segundo Torres se encogió mientras la muerte se le acercaba. Pájaros. Una bandada de pájaros no muertos tan grande como una negra nube de tormenta cubría el cielo. Se dirigieron hacia el helicóptero como un solo ser eclipsando el sol. —Están por todas partes —gritó el piloto. —No puedo despistarlos. —No se rinda. El resto puede llegar a Havenbrook desde aquí. —Pero nosotros tenemos que alejar esas cosas del convoy. —¿Qué les den a usted y a la orden, señor? Torres no respondió. Cerró los ojos, metió el brazo por debajo de su camiseta y sacó sus chapas de identificación. Era un gesto que había visto hacer a los católicos con sus medallas, pero nunca había sido creyente. Se preguntó si sería demasiado tarde para cambiarlo. Se colocó las chapas de metal entre los dientes y las mordió con fuerza, intentando no gritar cuando la primera oleada de pájaros estrelló contra el cristal de la cabina. Después llegó otra oleada. Y otra. Hacía hasta cinco más. Luego una docena. Sus cabezas y picos chocaban contra el cristal, sonando como disparos. El piloto no paraba de gritar y Torres deseó por un instante que se callara. El helicóptero empezó a girar fuera de control, dando tumbos. Torres mordió las chapas con más fuerza todavía y cerró los ojos, sabiendo que si los abría se encontraría cabeza abajo. A su alrededor se resonaba una cacofonía compuesta por los chillidos de los pájaros, el rugido del helicóptero y los gritos del piloto. Y por encima de todos, el estruendo de la caída a medida que se precipitaban hacia el suelo. Suena como un tren de carga a través de un túnel, pensó para sí mismo. Por primera vez en su vida, Torres preguntó si abría una luz al final del túnel. El cristal de la ventana, seis añicos y docenas de cuerpos putrefactos y emplumados se abalanzaron sobre ellos. Dio gracias cuando el helicóptero colisionó contra el suelo y agradeció la explosión que acabó con su dolor y su vida. Se parecía mucho a una luz, a esa luz que con tanto fervor estaba pidiendo. —¡Hemos perdido contacto con ellos, señor! —¿Eso crees, soldado? —¡Mire a la izquierda! Shaw apuntó a una bola de fuego que brotaba en el horizonte, tras unos árboles. —¡Mierda! —exhaló González mientras contemplaba el humo en las llamas. —¡Cancelemos la operación, coronel! ¡Volvamos a Gettysburg! Shaw se revolvió en su asiento. En su enrojecida frente palpitaba una vena. —Capitán, permanezca sentado y vigile a nuestro prisionero. ¡Por Dios, que yo mismo le voy a disparar! —¿Entendido? —¡Sí, señor! —González hundió el cañón de su arma en el costado de Baker. Shaw cambió de frecuencia y se dirigió al convoy. —¡Atención a todos! ¡Vamos a ser atacados de forma inminente! ¡Repito, de forma inminente! —¡Quiero a todos los artilleros de las ametralladoras de calibre 50 en posición y francotiradores encima de los camiones ahora mismo! —¡Vigilen a los civiles y que no escape ninguno! —¡En cuanto al resto, creo que todo el mundo esté preparado! —¡Vamos! —¡Gánense el pan, caballeros! La línea de vehículos se detuvo bruscamente y los soldados llevaron a cabo las órdenes. Los artilleros atearon el perímetro desde sus posiciones, atentos a cualquier señal de actividad. Recientes veteranos cuya única tarea antes del alzamiento era hacer ejercicios y simulacros alpatearon el aire, captando la inconfundible dor del enemigo que se aproximaba. No tuvieron que esperar mucho. Los niños aparecieron al unísono desde la cima de una colina. Profirieron un horrible grito y se lanzaron a la carga. Corrieron hacia la carretera que se encontraban ante ellos. Los soldados abrieron fuego y se descargaron una cortina de fuego contra la horda, haciendo triste a su carne podrida. Sus miembros fueron arrancados de sus cuerpos y la carretera acabó cubierta de entrañas, pero siguieron avanzando. Los soldados apuntaron mejor y sus balas destrozaron varias cabezas, pero por cada zumbi que caía, otro tomaba su lugar. La risa de los niños muertos resonó sobre los disparos. Blumenthal giró la torreta y gritó mientras la ametralladora tronaba. Lleva a las chicas al picadero. Lawson sacó el arma y condujo a Frankie y a Julie. Ya lo han oído. Vamos. Julie se mantuvo firme. Queremos quedarnos con ustedes. Estarán más seguras dentro del camión, insistió Lawson. Y además, si el coronel las ve aquí hará que nos fusilen a todos. Las condujo a través del caos. A su alrededor resonaban los disparos y los chillidos de los no muertos, y Frankie arrugó la nariz al oler la cordita y a los zombis. Entonces vio a uno de ellos. Una niña, no mayor de seis años, llevaba un osito de peluche destrozado. Su vestido estampado con flores estaba sucio y rasgado, y sus brazos y piernas hinchados y ulcerados. Sonrió mostrando sus encías ennegrecidas y se abalanzó sobre ellos. —¿Me das un abrazo? Lawson se interpuso entre el zombi y las mujeres. Y disparó. Una flor carmesí brotó de la frente de la niña y se desplomó contra el suelo sin soltar al animal de peluche. Temblando, Frankie se tapó los oídos, intentando aislarse del ruido. Pudo oír el llanto de la bebé en el fragor de la batalla. Deseó un poco de heroína, pero se obligó a descartar aquella idea. —¡Vamos! Lawson las empujó hacia adelante. Alejándose corriendo de los zombis que se adentraban en el perímetro. Atacaban desde tres puntos a la vez. La carretera, la colina y los bosques que rodeaban la autopista. Abatió a cuatro criaturas más antes de llegar al camión. Movió la barra con rapidez e inmediatamente, después abrió la puerta. —¡Arriba! —¡Déjame un arma! Le rogó Frankie. —¡Créeme, nena! Estarás más segura aquí adentro o que fuera. Volveré por ustedes en cuanto todo haya acabado. Julie y Frankie se subieron al camión y el soldado cerró la puerta de golpe. Frankie oyó el chasquido del cierre tras ella. El interior del remolque no era como ella había esperado. Había una alfombra roja en el suelo y varias lámparas de queroseno emitían un brillo suave y tenue. Unos cubitos de oficina conformaban las habitaciones y cada una de ellas contaba con una cama. Unas cuantas mujeres dormían a ratos, incluso en el estruendo de la batalla que se desarrollaba afuera. Salvo por sus ronquidos, el picadero estaba en silencio. Entonces Frankie escuchó los gritos procedentes del fondo y el inconfundible ruido de carne chocando con carne. —¡Eso es así! ¡Toma, zorrita! Frankie reconoció aquella fosa al instante. Julie le puso la mano en el hombro para contenerla, pero Frankie la apartó y se lanzó hacia adelante. Oyó otro golpe y esta vez los gritos de la chica fueron aún más altos. Después vinieron los hoyosos de dolor y vergüenza. —¡Ay, mí! Frankie entró de golpe en el cubículo mientras los rechinaban los dientes. Kramer estaba encima de la chica aplastándola contra la cama con cada empujón de su pálido culo. Una mano estaba cerrada en torno a su garganta y la otra cerraba en puño. Frankie dio un paso y el soldado asestó otro golpe. El execrable sonido del puñetazo le revolvió las tripas a Frankie. Ahí me jadeaba, intentando respirar mientras sus pupilas dilatadas miraban a ninguna parte. Finalmente, sus ojos se entornaron hacia arriba hasta quedar totalmente en blanco y arqueó la espalda hasta tal punto que Frankie pensó que iba a partírsele la columna. —¡Oye, gordo! Kramer se dio la vuelta sin quitarse de encima de la niña y sonrió. —¡Ah, esperaba que estuvieras aquí, zorra! Tengo algo para ti. Se apartó Daimee, que había dejado de moverse. Frankie comprobó que tenía sangre en los muslos y aquello la llenó de ira. —¿Ah, sí? ¿Y qué tienes para mí, mierdecilla? ¿Esa cosa que te cuelga en la cola? Preguntó mientras señalaba el pene ensangrentado del sargento. Kramer extendió un brazo hacia el montón de ropa que se encontraba a los pies de la camisa con una pistola. —Bueno, tal vez incluso te fue yo con esto mejor a ti. —Pues por lo menos eso se ve más grande. Julie apareció detrás de ella. —Frankie, no te la enfrentes a él. —Mantente al margen, Julie. Ve al frente y vigila la puerta. Asegúrate de que ningún zombie intente entrar. No dejo de mirar a Kramer. —No me gustaría que nos interrumpieran. —Así es, bebió este. Mientras el resto hace prácticas de tiro, nosotros podremos vertirnos un poco. Julie retrocedió observando la escena con una mezcla de terror e incredulidad. Los ecos de la batalla provenían ya de todas partes y estaban salpicados por gritos de agonía y terror. —Tus amigos están muriendo allá afuera y tú solo puedes pensar en coger —observó Frankie burlona. —Vaya macho estás hecho. —Ah, ya te enseñaré ahora lo macho que soy, zorra —le apuntó con el arma. —Ahora ponte de rodillas o te vuelo la puta cabeza. —Me pregunto qué estará pasando allá —susurró alguien dentro del camión. Cuando éste se detuvo, las balas silbaban en el exterior. Oyeron unos gritos ininteligibles y después más disparos, seguidos de varias pisadas a la carrera. Una explosión sacudió el camión entero. —Deben de estar atacándonos —concluyó Jim mientras cambiaba de posición para devolver la sangre a las piernas, que se le habían dormido por la falta de actividad. —¿Algo? Golpeó uno de los lados del remolque y apareció un agujero del tamaño de una pequeña moneda por el que entró un rayo de luz. Solló un grito procedente de la oscuridad. —¡Nos dispararon! —¡Todo el mundo del suelo! —gritó Jim mientras se reserva a Morten con él. Otra bala alcanzó el remolque, esta vez cerca del techo. —Haringa se ajustó a las gafas. —¿Qué carajo está pasando? Trepó por encima del resto hacia el rayo de luz, y cuando iba a inclinarse para otear el exterior, algo blanco e hinchado asomó por el agujero. —Un dedo. —Un dedo muerto. Oyó una risita y el dedo desapareció dejando trozos de carne podrida enganchados en el metal. Un puño se estrelló contra el remolque. Luego, otro. Jim se dio cuenta de que los disparos parecían estar alejándose de ellos. Algo empezó a dar golpecitos en la puerta del remolque tocando «Shave and a haircut». Antes de que pudieran detenerlo, un hombre respondió con el final de la melodía. «Toc, toc». Y después, dos golpes. La puerta empezó a temblar. —¡Es como si nos hubieran estado esperando! —muesito McFarlane, contemplando la matanza que estaba teniendo lugar a su alrededor. —¡Como si alguien les hubiera dicho que veníamos hacia aquí! —Puede que así haya sido, capitán —le dijo Baker. —Los pájaros, los murciélagos. He intentado hacerles entender que están poseídos por las mismas entidades que poseen a los humanos muertos. —¡Estupideces! —escupió González. —Si eso fuera cierto, ¿por qué no están infectando también a los bichos, eh? ¿Que es que no hay mosquitos zombies volando por ahí? ¿O moscas? —No tengo las respuestas que me busca. Quizá los insectos no tengan suficiente fuerza vital, o tal vez sus cuerpos sean demasiado frágiles. ¡No lo sé! Solo sé que cuando la energía, fuerza vital o alma sea nuestra, o de un animal, abandone el cuerpo para dirigirse al más allá o donde sea que vaya, esas cosas toman su lugar. Show se quitó los auriculares y con un rápido movimiento sacó la pistola y se la puso a Gusano en la sien. Gusano gimió e intentó alejarse del cañón, pero Show le sujetó del cabello y tiró de él. Una gota de sangre se deslizó por el rostro del aterrado muchacho, junto con una lágrima. —Voy a proponerle una cosa, profesor. Vamos a probar su pequeña teoría ahora mismo. Sabía que esto iba a pasar, ¿no es así? Nos ha tendido una trampa. —¡No, Show! —respondió Baker extendiendo las manos hacia él. —No tenía ni idea. Vine por un camino distinto desde Havenbrook. ¿Y por qué iba a conducirlos a una trampa poniéndonos a Gusano y a mí en peligro? —Están por todas partes. Un grito en la radio les hizo perder un poco la concentración. —¡Repito, han atravesado el perímetro! ¡Cuidado con el flanco, cuidado con él! Solló un grito ahogado, y después, un sonido de electricidad estática. —¡Aker! Gusano rodó por la carretera. Consiguió ponerse en pie. Empezó a dar manotazos a la puerta. Show la cerró de golpe y echó el cierre. Después, apuntó a Baker con el arma. Cuatro niños rodearon a Gusano con una expresión de malicioso placer. Todo en su rostro muerto. —¡Ey, qué! Show se dirigió al conductor. —Silva, dé la orden de retirada. Quiero que todos los hombres vuelvan a sus vehículos. Vamos a seguir avanzando y nos regruparemos en Havenbrook. Gusano empezó a arañar al Humvee y a porrear frenéticamente a la puerta. Entonces, los niños se echaron encima de él. Baker cerró los ojos, pero no pudo evitar oír los gritos. —¡Fíjate! —apuntó González. Le arrancaron la garganta de un mordisco. —¡Sí, también la oreja! —añadió McFarland. —Pero tampoco es que le sirviera de mucho, ¿sí? —¡Hijos de puta! Soy yo su Baker. —¡Hijos de puta! ¡Váyanse a la mierda! Voy a verlos arder. ¡Los voy a ver arder a todos! —¿Cómo pudieron hacer algo así? —Ya vámonos, ordenó Show. El Humvee se puso en marcha, con una sacudida espantosa. Con los ojos cerrados y los puños apretados contra las orejas, Baker finalmente no pudo contener el llanto. —¡Pues mira! —anunció González. —El retrasado debía de ser un bicho, porque no se vuelve a levantar. Pero cuando atravesaron la colina y lo perdieron de vista, Gusano sí que se volvió a levantar. —Gracias por ver el